Yo con mi marido me doy cada refugio, me doy cada refregón que esté... Maruja va, venga, el número. Maruja soy yo, con que a la vez voy a decirte el número. La C es 6. Maruja, estoy hablándote. A algunos les gustaba más el baloncesto, otros el básquet, y bueno, el básquet, el baloncesto es... Respeto a mi cumpleaños, llevas años diciéndome, te voy a hacer una fiesta de puta madre, una fiesta por todo lo alto, una fiesta de sorpresa. Quieren que solo los adinerados tengan acceso a la cultura, porque un pueblo ignorante no puede ser libre ni puede defenderse bien. Si un día la humanidad evoluciona, recordará esta época como la de la estupidez supina. Si así fuera, imagina un museo, un salapeña flipando, con la memez que imperó en estos días. De la puta dictadura de la estupidez. Te llaman tonto, robándote hasta el alma, y dan las gracias suplicando que lo suban a YouTube. Paga hasta la tauda, aunque no quepa tanta timidez asesinada, por su carcajada como la Casa Blanca con los Bush. Ya, ponen a presidentes burros, reflejo de sus votantes, luego pintan lo mismo que tú, es decir nada. Ofende que repitas que Merkel manda, titere de las élites de siempre. Ya ni oculta en el Bilderberg, les pagamos la estancia, imagino chistes dentro sobre el pueblo y su ignorancia. Por algo será que la URSS y en Cuba, fue donde más se valoró la libertad de la cultura. Me la suda si escupir realidad cruda, cierra puertas, también me cierra el culo y no sé, pero eso me llena. Pronto legalizarán la caza del antisistema. Claro, abortar es malo, pero la pedofilia no es obscena. En vía al 666, el PP acabará con el paro y la sodomía, se sortea cena de niños africanos sin interlobotomía. Todo es tan demencial, se les queda corto el gulat, como programas en la MTV sobre ligar y adelgazar. Hola, no soy metrosexual y me preocupa la política, entonces pasas a la vista de posibles terroristas. En fin, si lo del capitalismo no es el peor terrorismo, yo soy fan de Tontino Flow y su acento de pijo. ¿Cuántos amigos perdí porque no metimos? Si solo hablara de mujeres y fútbol sería todo tan sencillo. El universo se esquizo, ¿qué diablos hizo? Pa' que surgieran engendros como Mario Akerizo. Sin inocencia no hay más hechizo que la lucha, amor pa' los que dan la cara con palestino y capucha. Aquí se escuchan las burlas de las élites financieras, no descansaremos hasta que su genocidio de inocentes muera. Qué bien se ven en una televisión de última generación, los muertos de hambre no, luego TM3 hará una maratón. Dedicada a la pobreza que su sistema origina, tatuaré la cara del sionista de Cuní que la caridad humilla. Mi mosna ridícula proporciona sus fortunas, pa' curar enfermedades mientras recortan en sanidad. Y lo privatizan todo, dirán que toleres a esos tegos, pero odiar a quienes nos pisotean a diarios lo menos. Encima quedan como buenos, marujas les aplauden, pero cada vez menos creemos este planeado fraude. Nunca falta público en platos de telebasura, el zanquismo ha patrocinado la España cutre y profunda. No permitas que sucumba según qué tentaciones, gángsters cazan elefantes y rappers se creen al capone. La infanta haciéndose la tonta con los hurtos del marido, el rey simula sentirlo, nos toman por flor que pardillos. Esa dictadura de las tuviés, el gilipollismo crónico un cambio no deja ver, el síndrome de estocolmo lo jode todo. Cómo pueden proteger a los culpables del robo, si vas a por ellos te llamarán violento, si explotas a cientos de dragón un ejemplo. Todos se sostiene por la tontería imperante, si no de qué, cuantos no los odian ni con hambre. Si estás deprimida te recetarán Prozac, pero no te dirán que cambies el sistema que te destroza. Si no llegas a fin de mes estarán sentir un perdedor, como si tú fueras el culpable de lo que su avaricia saqueó. Ya recogerán rabia en barrios como en Francia, estamos heridos y su limusina no son ambulancias. Vivo donde hay MC racistas y antirrojos, el colmo de los colmos, por eso escojo seguir en esta mierda. Aunque me sobran ganas de pegar un palazo y alejarme más que las 3.000 viviendas de la zarzuela. Que vengan a por mí esas marionetas, así más gente despierta, tú más que borrega estás enferma. Adicta a mujeres, hombres y viceversa, te diría de al psiquiatra, pero el psiquiatra defiende este sistema. Cuando a su hogar es por la crisis, estafa son infiernos, y nunca habían salido tantos ricos por la tele presumiendo. Arrasan el planeta, pero somos nosotros los vándalos, y apagarán nuestro odio de presos en Guantánamo. Salvo, pero no tengo na' que celebrar el sábado, por el follo negro no seremos salvados, vamos a aclararlo. Y antes de casposos serán nuestras carcajadas, que Boris y Zaguirre limpien con la lengua la sangre derramada. Por la OTAN, no quiero invitar a Marichalara Coca, busco justicia poética como obispos o en la polla rota. Por golpes de una cuna, soy una oportuna excepción, no esperen que asuma que no llegue la revolución. Son muchos años analizando esta función aburrida, en un mundo socialista Paquirín no triunfaría. Rato sabría que sudar por comida u ojo a la nuca, 14 horas al día como inmigrantes en la recogida de fruta. Si una vida digna te truncan, que no crean que han vencido, ni duerman tranquilos, no seré la puta de quienes tienen la culpa. Que a estas alturas crean promesas electorales, es como la mujer que cree en el amor de su maltratador. Peor, los poderosos golpean a mucha más gente, a cuantos niños mienten, con libros que la banca patrocinó. Educación secundaria es un instrumento que fabricó loros sumisos, sin espíritu crítico listos pa' servir callados. A la universidad al final solo podrán ir ricos, todo tramado pa' perpetuar una nación de esclavos. Entendí la lucha de clases cargando cajas en el Zara por cinco la hora, mientras subueño en una isla privada los huevos se tocaba. Esperaban que llegara a casa y lo olvidara con tus irrevales, valgo pa' no actuar como otros subnormales. Si necesito odio pa' seguir luchando, enciendo la caja tonta y cada neurona que uso con un fin se agolpan. Demostrar que con mi cerebro no pudieron, sin dictadura de la estupidez no habría la del dinero. Es la dictadura de la estupidez, el gilipollismo crónico en cambio no deja ver, el síndrome de Estocolmo lo jode todo. ¿Cómo pueden proteger a los culpables del robo? Si vas a por ellos te llamarán violento, si explotas a cientos te verán con un ejemplo. Todo se sostiene por la tontería imperante, si no de qué. ¿Cuántos no los odian ni con hambre? ¿Cuántos no los odian ni con hambre? Como si me dices, a mí para mí este hombre está muerto, que ni lo conocí, así que tampoco me importa mucho.